El ministro de Agricultura y Tierras, Iván Gil, en compañía del ministro de Alimentación, Félix Osorio, informó que se dictó una medida de ocupación temporal por 90 días del mercado mayorista Barquisimeto luego de descubrir presuntos delitos de legitimación de capitales. Estamos ante una estafa a la nación. Destacó que los comerciantes fijaban precios sin corresponder a las determinadas variables económicas que a su juicio fija el propio capitalismo. Con un sistema, repito, perverso de robo, no puede ser catalogado de otra manera, de expoliación por parte de una mafia bien estructurada, bastante compleja. Osorio reveló que de 332 locales que hacen vida en este mercado, 130 fueron inspeccionados. Tenemos ahorita 2.500 toneladas de alimento en comiso que han sido distribuidos a través de 25 consejos comunales de aquí del Estado Lara.